Por lo menos una parte, digamos. Sí, una parte. Estamos hablando de una semana nada más, ¿no? Bueno, les voy a presentar a Andrea Zarnari, abogada, especializada en Derecho Agrario y Secretaria Gremial de la Federación Agraria Argentina. Ella también es productora agropecuaria en un establecimiento familiar a 30 kilómetros de la ciudad de Bolívar. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, Francisco. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Gracias. Gracias por la comunicación. Te saludo, Arturo Curatola. Te saludo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Contanos, vamos a empezar la historia. Vamos a después a sintetizar la de tu bisabuelo. Por tu bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo paterno, Santos Zarnari, bueno, era un italiano de la región de Macerata que vino a la Argentina allá por el 1900, como tantos italianos que vinieron inmigrando a la Argentina. Llegó a Buenos Aires. En Buenos Aires estuvo un tiempo en la capital general y después esas cosas de la filitancia, porque era una anarquista, se subió a un tren y llegó a Pirobano, que es una localidad muy cerquita de Bolívar, en el partido de Bolívar, pero no en la ciudad de Bolívar, sino en la localidad de Pirobano. Ahí desembarcó, ahí formó su familia y tuvo su primera actividad agropecuaria, como tantos otros, como arrendatario en aquel momento. Después se trasladó más cerca de la ciudad de Bolívar, que es la zona donde ahora yo tengo la chacra con mi hermano y con mi madre, que es a 30 kilómetros de la ciudad de Bolívar, entre Pirobano y Bolívar. Y ahí, bueno, finalmente formó su familia y compró campo allí por el 1940. Pudieron acceder con créditos del Banco Nación a comprar campo, que es donde hoy yo tengo la chacra familiar y la casa donde me crié, donde pasé mi infancia, mi adolescencia y ahora tengo la explotación agropecuaria. Claro, toda una tradición. Bueno, y de allí vos te fuiste a estudiar a Rosario Abogacía. Bueno, después, con el transcurso de los años, mi padre era dirigente de la Federación Agraria. La Federación Agraria Argentina tiene su sede en la ciudad de Rosario, que también tiene mucha historia relacionada con los inmigrantes. Muy, muy importante, sí, sí, muy importante. Y con los inmigrantes italianos, puntualmente, el primer presidente fue Francisco Netri, que era un abogado italiano, recibido en Italia, que convalidó su título después acá en la Universidad Nacional del Litoral. Y mi padre fue dirigente de la Federación Agraria, así que yo tenía mucho vínculo con la ciudad de Rosario, que es donde tiene la sede central, la Federación Agraria, la zona agrícola de inmigrantes italianos, básicamente, como te digo, en la zona de Pergamino, en la zona de Alcorta, que es donde surge la Federación Agraria, donde surge el movimiento que de origen dejó la Federación Agraria. Y bueno, ese vínculo, a través de mi padre y de la dirigencia federada, hizo que yo eligiera Rosario para estudiar, además la Universidad Nacional de Rosario es un lugar donde se estudia mucho el dirito agrario, porque también el derecho agrario tiene su raíz, y te escuchaba hablar antes, la Universidad de Boloña, tiene su origen en Italia, el derecho agrario, fundamentalmente, y las primeras normas del derecho agrario surgen así. Bueno, de hecho, compite la Universidad de Boloña con la Universidad de París, planteando que fue la primera en Europa, ¿no? Y justamente la primera carrera era, no solo a un desprendimiento del derecho canónico, que era el derecho civil. Exactamente. Así que ese era mi vínculo con la ciudad de Rosario, y por eso elegí irme a estudiar a la ciudad de Rosario, a la Universidad Nacional de Rosario, con la Federación ahí arraigada y con su sede central, que era un poco mi casa. Y bueno, después me desarrollé en la Universidad Nacional de Rosario, me especialicé en derecho agrario en la Universidad Nacional del Ritoral, y todo mi camino está vinculado con lo agrario. Además de, bueno, después también ser dirigente de la Federación Agraria. Bueno, eso te quería que nos dieras un contexto un poco de la Federación Agraria, a quienes nuclea preferentemente, y cuáles son los direccionamientos que tiene hoy. Bueno, la Federación Agraria nuclea principalmente a pequeños y medianos productores, que surgen de, como te dije anteriormente, fundamentalmente de los colonos, inicialmente que arrendaban tierras y que después se convirtieron en propietarios. De ahí viene nuestra descendencia y nuestra historia, y hoy representa a pequeños y medianos productores de todo el país, y fundamentalmente de la pampa húmeda por una cuestión histórica, pero nuclea a productores de economías regionales, de Mendoza, de San Juan, de Salta, de Río Negro, de todo tipo de producción. Y la característica que tiene la Federación Agraria, o los ideales de la Federación Agraria, están sustentados básicamente en dar desarrollo a las familias agropecuarias que tienen su raigambre en el interior. ¿Y cómo hacen? ¿Qué quiere decir dar el desarrollo? Porque parece claro el concepto, pero ¿cómo puede hacer una entidad para promover el desarrollo? ¿Resuelven problemas? Nuestra actividad es fundamentalmente gremial. Cuando hablamos de actividad gremial tiene que ver con el reclamo, la idea permanente de generar políticas públicas que activen modelos de desarrollo productivo con raigambre del interior, ¿no? Que tengan que ver con que las familias no solo sean familias productoras, o los productores no solo sean productores de alimentos o de productos agropecuarios primarios, sino que puedan desarrollar su vida, su cultura, su desarrollo social en el interior. ¿Esto qué requiere? Requiere que haya todo un proyecto de producción económico, pero también un proyecto educativo, un proyecto de salud. Bueno, justamente hablando de la integralidad y lo sistémico que es cualquier proyecto de desarrollo, ahora estamos en un momento de cambio de gobierno, también a nivel nacional, no ocurre en la provincia de Buenos Aires, pero sí ocurre en la provincia de Santa Fe, es decir, va a haber una reconfiguración, parece ser por lo menos del poder político. ¿Cuál es el posicionamiento que toma una entidad gremial en estos casos? ¿Presenta propuestas, hace reclamos, se espera? ¿Cómo es? No, en general no, se presentan propuestas, nosotros tenemos propuestas trabajadas de manera institucional y orgánica con todas nuestras bases. La Federación Agraria está conformada no por socios directos, los productores no son socios directos de la Federación Agraria, sino que conforman entidades locales en cada uno de los pueblos. En cada pueblo que uno va pasando y que va recorriendo, en general hay una cooperativa que está adherida, porque el modelo cooperativo es un modelo que nosotros, por el cual bregamos, para que haya desarrollo justamente, cooperativas adheridas a la Federación o entidades de base que son filiales nuestras en cada una de las localidades, y a través de esas entidades de base nosotros vamos generando proyectos o modelos que tienen que ver con lo local y después los transpolamos a lo nacional. Así que las propuestas que nosotros vamos trabajando cotidianamente tienen que ver con esa institucionalidad. Las trabajamos a nivel local, a nivel regional y luego a nivel nacional. Para eso tenemos instancias orgánicas permanentes de debate, como son asambleas, congresos, seminarios, eventos, con los cuales vamos trabajando lineamientos de trabajo. Y después tenemos las instancias políticas, digamos, del gremialismo en diálogo permanente con la política, con la política local. Hoy estamos ante un cambio de gobierno en todas las instancias, desde los intendentes hasta los gobernadores y el presidente de la nación. Entonces eso implica que estamos haciendo justamente un trabajo de divulgación, de presentación, de puesta en común, de nuestra proyección, de cómo pensamos que se genera desarrollo en el interior del país, y lo presentamos en cada uno de los ámbitos que pertenecen. Te quería preguntar si tuvieras que, de alguna manera, porque a veces en los medios uno está obligado a cortar y no poder hacer, digamos, todo el razonamiento, pero si no pudieras llegar ya al resultado del razonamiento. ¿Cuáles serían los problemas más complejos que vos ves ahora en el campo, por lo menos en la zona en donde ustedes están? El problema central hoy es la incertidumbre en las políticas y el cambio permanente que hay en las reglas de juegos comerciales. Un productor hoy siembra con un modelo y con política y cosecha con otra. Eso ha sido una constante en los últimos años y ese es un grave problema que tenemos porque no hay previsibilidad al momento de realizar una inversión. Ese es un grave problema que tenemos. El otro grave problema que hay es la infraestructura. No tenemos caminos, no tenemos rutas, no tenemos trenes para sacar la producción, pero además faltan escuelas, faltan hospitales para generar esto de que hablábamos al comienzo, ¿no? de una integralidad y de un proyecto de desarrollo. Y fundamentalmente lo que no hay en la Argentina es un proyecto de agregado de valor constante, permanente para salir del mercado internacional. La puesta en la transiera del producto hoy no está garantizada con un sistema de comercialización que le asegure al productor el canal comercial con un agregado de valor, con un desarrollo industrial y eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo. ¿Eso quiere decir que el Estado debiera regular los precios? No, eso quiere decir que el Estado tiene que tener una política de intervención, pero no en el mercado económicamente hablando, sino tiene que tener políticas de desarrollo, justamente. Tiene que ser el garante de generar las infraestructuras, de dar educación, de dar salud. Para eso uno paga los impuestos, para eso uno comercializa la producción por los canales que tiene que comercializarlo. El Estado tiene que cumplir el rol no de asistencia, sino de colaborador en ese desarrollo. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia entre el asistencialismo, que uno ve por ahí que ha cumplido el Estado mucho tiempo, y generar condiciones crediticias, comerciales, generar los vínculos, los que también lo hacen, ¿no? Pero hay que darle cuerpo y volumen a esto. Andrea... Uno sale a vender carne al mundo, o sale a vender grano al mundo. El Estado es un actor importante, claramente. Claro, es un promotor. Es un promotor. Le paso el micrófono a Arturo Curato, la que tiene una pregunta. Sí, Andrea, dejámosle a la audiencia que la Federación Agraria tiene su inicio en 1912 en el grito de Alcorta, donde en aquel momento se revelaron los agricultores que generalmente alquilaban los campos, y dado que hubo una gran cosecha, y cuando fueron a liquidar y a pagar las deudas, no le quedó nada, sino que le quedó a los propietarios. Y que ahí toda esta acción se desarrolló justamente en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de la ciudad santa vecina de Alcorta. Bueno, eran casi todos italianos los que participaron de ahí. Y ahí se funda la sociedad que ustedes hoy, bueno, presiden y que tienen en movimiento. O sea, siempre los italianos estamos en el medio de todas las actividades de crecimiento, porque después de esto hubo grandes cambios, digamos, como se alquilaban los campos y como se arrendaban en general. Así que le recordamos a la audiencia, 1912, 25 de junio, se realizó una asamblea presidida por el agricultor Francisco Bulsani, creador de este movimiento. Tenía buen nombre. Exactamente. Y Francisco Bulsani era el que coordinaba y el que dirigía la asamblea, y Francisco Netri, otro italiano, abogado también, fue el que diseñó los estatutos originarios de la Federación Agraria Argentina. Y hubo otro actor que era otro Netri, que era el cura párroco de Máximo Paz, un pueblo que está a unos kilómetros nada más de Alcorta, que era el cura, era el que generaba las condiciones para que se reúnan los agricultores en aquel momento que dio origen a esta gesta. Y la sociedad italiana fue justamente la ciudad de Alcorta, fue la que albergó por mucho tiempo reuniones clandestinas, en este momento, que no se podían dar a luz, y donde se realizó la primera asamblea, donde se decreta, lo que se denomina hoy en la historia, el grito de Alcorta, que fue la primera huelga agraria que hubo en la Argentina. Bueno, una historia que hay que trabajar mucho para hacerse merecedor, de ser el continuador. Andrea, te diga un poco de tema. Vos has hablado otras veces en algunos reportajes específicamente del rol de la mujer en la administración de un establecimiento agropecuario, ¿no? Como que es un rol creciente, vos sos testimonio, justamente ejemplo de eso que se puede desarrollar. ¿Hay una cuestión así de, digamos, de crecimiento de género o es algo circunstancial? No, hay un desarrollo de la cuestión de género dentro de todas las instituciones, creo que eso es a nivel mundial. Argentina es parte de ese crecimiento en la participación activa de la mujer en las instituciones, pero puntualmente en la Federación Agraria hay en los últimos años una actividad mucho más proactiva justamente de la mujer que entiendo yo y lo veo desde este lugar que también ha cambiado el rol que las mujeres vamos desarrollando en nuestras propias explotaciones agropecuarias. La mujer históricamente en el campo ha tenido más un rol de cuidado, más doméstico, y en los últimos años se ha dado la particularidad que tiene que ver con todo el movimiento, digamos, de igualdad y equidad de género y las oportunidades que tenemos las mujeres, empezar a administrar nuestras propias explotaciones y ya no solo tener ese rol doméstico, sino tener un rol empresarial, ¿no? Y llevar adelante la explotación. El doble trabajo. El doble trabajo. El doble trabajo, exactamente. Y también la tecnología nos ha venido a colaborar en nuestra actividad. Eso decía Alicia Moró de Justo, decía justamente que llegará el tiempo en que la tecnología va a ayudar a la mujer que pueda ser de madre y al mismo tiempo también desarrollar alguna actividad, estudiar y poder tener un rol protagónico. Y es así, es así, porque la tecnología nos ha dado la posibilidad de capacitarnos, la posibilidad de profesionalizarnos, pero también la posibilidad de manejar herramientas que por una cuestión física y de fuerza, digamos. Claro, claro que sí. Las mujeres hoy podemos manejar tranquilamente un tractor, una cosechadora sin ningún inconveniente y entonces realizar las tareas cotidianas de una chacra. Eso ha permitido que las mujeres estemos mucho más involucradas activamente en el desarrollo empresarial de la chacra o de la empresa agropecuaria. Y a su vez, claro, tiene correlato luego a la participación gremial, ¿no? Porque persona que está más involucrada en una temática, en una problemática, persona que participe, que tiene mucho más interés de estar activamente en las entidades. Por supuesto. También tiene que ver con una apertura, ¿no? Que creo que hay de parte de los varones. Bueno, es inevitable, digamos, una tendencia inevitable. Yo igual quiero, siempre digo que, bueno, a nosotros nos toca esta época de lucha por la igualdad de género y por la igualdad de condiciones para la participación, que no es que está todo lindo y garantizado, sino que hay muchas cosas todavía por mejorar. Seguro. Sobre todo en entidades agropecuarias donde la característica ha sido siempre de más participación del hombre. Más masculina. Y con algunas culturas machistas. O sea, uno se fija, nosotros siempre, yo digo, los horarios de reunión, por ejemplo, de las cooperativas o de nuestras filiales federadas, etc. En general siempre era la tardecita, noche. Y son horarios en que la mujer generalmente está atendiendo a sus hijos, haciendo la pena. O sea, hay actividades que se iban dando naturalmente por una cuestión machista. Eso va cambiando, digamos. Ya las mujeres tenemos otro rol. Si tenemos que dejar de cocinar para ir a una reunión, lo hacemos. O si tenemos que cambiar el horario de la reunión, también lo hacemos. Y eso es empoderamiento que se ha ido dando de parte de las mujeres. Lo que no quiere decir que no haya habido participación de las mujeres anteriormente. Y acá traigo la historia también de la Federación Agraria. Y esa es otra italiana. Una mujer, María Robotti, de Bulsani, la esposa de Bulsani que mencionaban anteriormente, que fue conductor de esa asamblea que dio origen al grito al corta. La María Robotti fue la primer mujer que ella declaró la huelga agraria. En realidad el grito al corta nace del grito de una mujer que se cansó de ver a su esposo y a sus vecinos. Ella qué hacía en su cotidianeidad. Se levantaba muy temprano a la madrugada, hacía pan, cocinaba pan. Y con el pulque salía con sus hijos a repartir pan en las chacras aledañas y a vender pan como una forma también más de tener algún recurso. Y en ese recorrer y vender el pan cotidianamente, ella fue la que divulgó el malestar y la necesidad de reunirse que después va a dar origen al grito al corta. Es decir, ella citaba y convocaba a los productores que estaban en los colonos, que estaban vecinos, a pedido de su esposo, que era quien movilizaba la asamblea, pero ella era el canal transmisor de esa asamblea. Andrea, tenemos que cerrar y hay una pregunta de Arturo en el aire. Ahí en Bolívar hay una hermosa institución italiana que debe tener más de 100 años. Así es. Vos sabés que, un comentario, yo me crié en Bolívar hasta los 5 años. ¿Naciste en Bolívar? Pues nací, me crié en Bolívar. O sea que sos bolivar, es que estamos en todos lados. Mi padre fue contratado como maestro cortador sastre y bueno, ahí nací yo, así que tengo muy buenos recuerdos y tengo todavía amigos todavía en la zona. Así que, bueno, nos une un hilo conductor de Bolívar, por lo menos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la entrevista. Espero que, bueno, puedas terminar bien el año y seguramente el año que viene tendremos algún contacto para ver cómo se desarrolla el nuevo modelo, ¿no? Integrador que vos estabas propiciando antes y que va a ser seguramente, bueno, si se logra, algo bueno para todos nosotros. Muchas gracias. Un gran abrazo, ¿eh? Gracias a ustedes dos por todo, que también terminen muy bien el año y muy linda entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Andrea Zarnari, abogada especializada en Derecho Agrario y secretaria gremial de la Federación Agraria Argentina. Vamos al corte, por favor.